si el plan no funciona cambia el plan pero no cambies la meta buenos días a toda la comunidad educativa compañeros y amigos maestras y maestros bienvenidos a su canal yo soy el profe heraldo la mejor opción para tu actualización y profesionalización docente apóyame con un comentario una duda o una sugerencia recuerda que son invaluables para seguir aprendiendo juntos el tema de hoy lo titulo aprendizajes esperados de quinto grado de primaria de la asignatura de matemáticas del documento plan y programas de estudio 2011 recordemos que el plan y programas de estudio 2017 aplica para primero y segundo grado de primaria entonces seguimos trabajando con el plan de estudios 2011 es muy importante que los padres de familia los alumnos y los maestros tengan a su alcance tengan a la mano tengan a su disposición los aprendizajes esperados de cada grado y de cada materia para poder focalizar las actividades y las acciones y se puedan lograr en cada uno de los alumnos en cada uno de sus hijos vamos a dar inicio el bloque 1 lo vamos a enmarcar de color negro eje sentido numérico y pensamiento algebraico problemas aditivos resolución de problemas que impliquen sumar o restar fracciones cuyos denominadores son múltiplo uno de otro problemas multiplicativos anticipación del número de cifras del cociente de una división con números naturales conocimiento y uso de las relaciones entre los elementos de la división de números naturales y aquí en la imagen tenemos las partes de la división el divisor el cociente el dividendo y el residuo eje forma espacio y medida figuras y cuerpos identificación de rectas paralelas secantes y perpendiculares en el plano así como de ángulos rectos agudos y obtusos ubicación espacial lectura de planos y mapas viales interpretación y diseño de trayectorias medida conocimiento y uso de unidades estándar de capacidad y peso el litro el mililitro el gramo el kilogramo y la tonelada análisis de las relaciones entre unidades de tiempo y aquí en la imagen podemos ver algunas líneas paralelas algunas líneas secantes y algunas líneas perpendiculares que son los aprendizajes esperados que deberás trabajar y que los alumnos deberán apropiarse de ellos saber aplicarlos saber utilizarlos en su vida cotidiana eje forma espacio y medida proporcionalidad y funciones análisis de procedimientos para resolver problemas de proporcionalidad del tipo valor faltante dobles triples y valor unitario recordemos que corresponde al bloque 1 el margen color negro continuamos con el bloque 2 el eje es sentido numérico y pensamiento algebraico números y sistemas de numeración conocimiento de diversas representaciones de un número fraccionario con cifras mediante la recta numérica con superficies etcétera análisis de las relaciones entre la fracción y el todo análisis del significado de la parte decimal en medidas de uso común por ejemplo 2.3 metros 2.3 horas problemas aditivos resolución de problemas que impliquen una división de números naturales con cociente decimal y aquí en la imagen tenemos unidades, decenas, centenas, centenas, décimos, centésimos, milésimos que es muy importante que dominemos estos números decimales para poder manejar estas medidas y estos problemas multiplicativos que implican el uso de un cociente decimal eje, forma, espacio y medida figuras y cuerpos, localización y trato de las alturas en diferentes triángulos ubicación espacial reproducción de figuras usando una cuadrícula en diferentes posiciones como sistema de referencia medida, construcción y uso de una fórmula para calcular el área de paralelogramos el rombo y el romboide y aquí tenemos en la imagen el trazo de las alturas de un triángulo que son partes importantes de los aprendizajes esperados recordemos que el margen verde corresponde al bloque 2 eje, forma, espacio y medida proporcionalidad y funciones identificación y aplicación del factor constante de proporcionalidad con números naturales en casos sencillos este aprendizaje esperado corresponde al bloque 2 continuamos con el bloque 3 el eje es sentido numérico y pensamiento algebraico números y sistemas de numeración comparación de fracciones con distinto denominador mediante diversos recursos problemas aditivos uso del cálculo mental para resolver adiciones y sustracciones con números fraccionarios y decimales problemas multiplicativos análisis de las relaciones entre los términos de la división la relación R es igual a D menos D por C a través de la obtención del residuo en una división hecha en la calculadora hablamos de la R como el residuo la D como el divisor la D minúscula como el dividendo y la C como el cociente para poder identificar lo vimos en una presentación anterior las partes de la división continuamos con el bloque 3 eje, forma, espacio y medida figuras y cuerpos construcción de cuerpos geométricos con distintos materiales incluyendo el cono, el cilindro y la esfera análisis de sus características referentes a la forma y al número de caras, vértices y aristas ubicación espacial descripción oral o escrita de rutas para ir de un lugar a otro medida construcción y uso de una fórmula para calcular el área del triángulo y el trapecio identificación de múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado y las medidas agrarias aquí en la imagen podemos ver pirámides podemos ver el cono, el cilindro y son parte de los aprendizajes esperados referentes a los cuerpos geométricos continuamos con el bloque 3 eje, forma, espacio y medida proporcionalidad y funciones análisis de procedimientos para resolver problemas de proporcionalidad del tipo valor faltante suma término a término cálculo de un valor intermedio aplicación del factor constante estamos hablando de las diferentes tablas de proporcionalidad y en la manera en que se les planteen a los alumnos pues vamos a ver la de suma, término a término, cálculo de un valor intermedio o aplicación del factor constante continuamos con el bloque 4 con el bloque 4, perdón bloque 4 y va a estar enmarcado de color amarillo eje, sentido numérico y pensamiento algebraico números y sistemas de numeración análisis de las similitudes y diferencias entre el sistema decimal de numeración y algunos sistemas de numeración no posicionales como el egipcio o el román identificación de la regularidad en sucesiones con número incluyendo números fraccionarios que tengan progresión aritmética para encontrar términos faltantes o continuar la sucesión eje, sentido numérico y pensamiento algebraico continuamos con el bloque 4 problemas aditivos resolución de problemas que impliquen sumas o restas de fracciones comunes con denominadores diferentes problemas multiplicativos análisis de las relaciones entre la multiplicación y la división como operaciones inversas y aquí en la imagen tenemos un ejemplo de cómo resolver sumas de fracciones con diferente denominador continuamos con el bloque 4 eje, forma, espacio y medida ubicación espacial interpretación y descripción de la ubicación de objetos en el espacio especificando dos o más puntos de referencia medida construcción y uso de una fórmula para calcular el perímetro de polígonos ya sea como resultado de la suma de lados o como producto resolución de problemas en que sea necesaria la conversión entre los múltiplos y sumúltiplos del metro del litro y del kilogramo eje manejo de la información análisis y representación de datos análisis de las convenciones para la construcción de gráficas de barras vamos a cerrar vamos a cerrar con el bloque 5 que tiene un margen color rojo eje sentido numérico y pensamiento algebraico números y sistemas de numeración análisis de las similitudes y diferencias entre el sistema decimal de numeración y el sistema maya uso de la expresión n sobre m para representar el cociente de una medida entera n entre un número natural m dos pasteles entre tres cinco metros entre cuatro etcétera identificación de la regularidad en sucesiones con números que tengan progresión geométrica para establecer si un término cercano pertenece o no a la sucesión sentido numérico y pensamiento algebraico problemas multiplicativos resolución de problemas que impliquen multiplicaciones de números decimales por números naturales con el apoyo de la suma iterada problemas multiplicativos y ahí tenemos un ejemplo en la imagen y la diferencia aquí es que se resalta que implica multiplicaciones con números decimales continuamos con el bloque cinco eje forma, espacio y medida figuras y cuerpos distinción entre círculo y circunferencia su definición y diversas formas de trazo identificación de algunos elementos importantes como el radio el diámetro y el centro ubicación espacial interpretación de sistemas de referencia distintos a las coordenadas cartesianas eje manejo de la información proporcionalidad y funciones análisis de procedimientos para resolver problemas de proporcionalidad del tipo valor faltante suma término a término cálculo de un valor intermedio aplicación del factor constante estos son los aprendizajes esperados que corresponden a quinto grado de primaria de la asignatura de matemáticas con la seguridad que serán útiles para llevar un seguimiento muy preciso de los alcances de nuestros alumnos de los alcances de nuestros hijos y que el maestro el docente pueda llevar un seguimiento de cuáles son los aprendizajes esperados que ya trabajó cuáles son los aprendizajes esperados que le faltan trabajar cuáles son los aprendizajes esperados que sus alumnos dominan cuáles son los aprendizajes esperados que presentan dificultad en nuestros alumnos para dar retroalimentación para fortalecer esos aprendizajes que los alumnos tienen dificultad para dominarlos está a su disposición si consideras que el contenido del canal puede ser útil a alguien más ayúdame a compartir si el contenido aporta a tu actualización y profesionalización regálame un pulgar arriba te invito a que seas parte de esta iniciativa suscríbete al canal y activa la campanita y sigamos aprendiendo juntos en la descripción del video dejo a tu disposición algunos enlaces con la seguridad que serán de tu interés agradezco un espacio en tu agenda agradezco tu apoyo a este canal y nos vemos mañana y nos vemos con lakehr ð y y y ¡Nos vemos! como y Gracias.